En esta sesión, usted aprenderá cómo programar una revisión de seguridad para su embarcación. Es una revisión de cortesía, sin costo alguno, con un auxiliar calificado de los guardacostas de Estados Unidos o con algún miembro de USPS, quienes le servirán de examinador de seguridad para su embarcación. Usted conocerá cómo una revisión de seguridad para su embarcación le ayudará a saber más sobre los propósitos de los equipos de seguridad marítima y cómo éstos deben seguir las regulaciones locales, estatales y federales. También verá cómo su experiencia con un examinador de seguridad para la embarcación no solo le puede ayudar a asegurarse de que su embarcación esté segura de pro a popa, sino que también contribuirá a su disfrute de la navegación. ¿Qué problemas intentamos evitar? No tener la numeración, el registro o la documentación adecuadas para su embarcación. No llevar a bordo los chalecos salvavidas requeridos. No tener el equipo adecuado para hacer señales visuales de auxilio desde su embarcación. No tener los extintores de fuego, sistemas de ventilación o supresores de explosiones en falso que son necesarios. No tener un dispositivo de producción de sonido o luces de navegación. No tener el letrero de MARPOL del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por las embarcaciones. Y cuando proceda, no tener el equipo sanitario adecuado. No tener las luces de navegación operacionales. En general, no mantener la embarcación en condiciones seguras. Su cubierta deberá estar libre de peligros y mantener una sentina limpia, así como los sistemas de electricidad y de combustible asegurados correctamente. Y si es el caso, también los de calefacción y de cocina. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Primero, llame al 877-875-6296 o visite www.safetyseal.net para contactar a un examinador local de seguridad para su embarcación y programar una revisión de seguridad. Luego, asegúrese de que el número de registro de su embarcación está colocado adecuadamente en letras de molde en contraste con el fondo, por lo menos con 3 pulgadas de alto, en la mitad delantera de ambos lados de la embarcación y con espacios entre los números y las letras. Y tenga disponible su documentación de registro actual. Asegúrese de que hay un chaleco salvavidas aprobado por Guardacostas de los Estados Unidos y en buenas condiciones para cada persona a bordo. Este debe estar desempacado y mostrar fácil acceso. Preste atención especial al tamaño de los chalecos salvavidas de los niños. Estos deben ser los apropiados. Y no olvide las mascotas. Si la embarcación es de 16 pies o más, asegurarse también de que un aparato de flotación para lanzarse y aprobado por los guardacostas de Estados Unidos esté disponible para su acceso inmediato. Además, usted debe tener la combinación adecuada de equipos para hacer señales visuales de auxilio, incluyendo pirotecnia para día y noche que esté en fecha de uso, así como dispositivos que no sean pirotécnicos. Conozca si le aplica una de las cinco condiciones que le requiere tener a bordo y de manera accesible uno o más extintores de fuego. Aprenda también qué tipo de extintor debe tener. Averigüe si su embarcación debe tener un sistema eléctrico de ventilación o un supresor de explosiones en falso. Todas las embarcaciones deben tener un dispositivo de producción de sonido, como una bocina, un silbato o una sirena, que sea capaz de alcanzar cuatro segundos corridos de sonido y ésta debe escucharse a una milla de distancia. Las embarcaciones más grandes también podrían tener una campana. Todas las embarcaciones deben exhibir luces de navegación entre el atardecer y el amanecer y además deben llevar la luz roja a babor, verde a estribor, roja verde en la proa, blanca en la popa y una luz de fondeo. Las embarcaciones de 26 pies o más deben de tener el letrero sobre contaminación y el letrero MARPOL, del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. Y el inodoro instalado debe estar equipado con un tipo de aparato marítimo para el manejo de desperdicios sanitarios aprobado por los guardacostas de Estados Unidos. Las embarcaciones de más de 39.4 pies necesitan tener una copia de las reglas de navegación. Y todas las embarcaciones deben cumplir con los requisitos estatales y locales. La cubierta debe estar libre de peligros y su centina debe estar limpia y seca. Los sistemas eléctricos deben estar protegidos y aislados. Los sistemas de combustible no deben tener fugas. Y cuando sea el caso, la calefacción y la cocina también deben estar propiamente aseguradas. Su examinador de seguridad para la embarcación también discutirá temas como radio marítimo, ancla y líneas, botiquín de primeros auxilios, cómo reportar un accidente, seguros, cartas náuticas, ayudas en la navegación, cómo manejar el combustible, factores ambientales, lista de cotejo para la navegación y clases de navegación segura, entre otros temas relevantes. Con la preparación necesaria, su embarcación pasará a la revisión de seguridad y a usted se le otorgará una calcomanía, que la colocará a favor de su bote hacia la popa o parte trasera de su número de registro. Pasar por una revisión de seguridad para su navegación le ayudará a identificar y corregir asuntos relacionados con la seguridad. Esto asegurará que su embarcación cumple con los requisitos locales, estatales y federales. La revisión también le ayudará a darse cuenta de posibles defectos en su equipo y evitar averías costosas. También le permitirá llevar a cabo prácticas de navegación seguras, evitando accidentes y heridas, y le proveerá un mejor entendimiento del uso y cuidado de su equipo marino de seguridad. Gracias por ver el video.